¡Hola gente! ¡Bienvenidos! Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un arrofrito chino. Plato típico cantonés, muy rico, fácil y rápido de hacer. Este plato tiene de todo, carne, carbohidratos, verduras. Sabemos que la gastronomía china es amplia y muy colorida, pero sin duda alguna el arroz es el ingrediente más influyente. Por eso hoy hacemos este arroz chino frito delicioso. En pantalla están viendo los ingredientes y las cantidades necesarias para hacer esta receta. Lo primero que vamos a empezar haciendo es el arroz frito. Se los dejo en la descripción la receta completísima con todos los tips, todos los comentarios, todo, todo, todo en la descripción de este vídeo. Y si no, les voy a decir el paso a paso en este vídeo. Lo primero que vamos a necesitar es una cacerola para hacer el arroz. Colocamos el aceite y dejamos que caliente. Añadimos la cebolla cortada bien chiquita. Este corte se llama brunoise. Removemos con la cuchara de madera y agregamos una taza de arroz. Por cada taza de arroz son dos de agua. Y removemos con la cuchara para que se nacaren estos granos de arroz junto con el sofrito de la cebolla con el aceite. Añadimos las dos partes de agua fría, la sal gruesa. Si les gusta este tipo de vídeos suscríbanse al canal para más vídeos como este. Dejamos que el arroz se haga por ocho minutos. Ni más ni menos y no lo movemos. Y acá tenemos pronto el arroz. Miren qué bien que queda. Esta receta no falla. Tienen que probar hacerla. En una sartén aparte colocamos los cubos de pollo de aproximadamente dos centímetros. Y los dejamos dorar por cada uno de sus lados hasta que queden cocidos. Ahí ya van tomando su colorcito. Retiramos y reservamos en un recipiente aparte. Colocamos un poco de aceite en el sartén y cocinamos las zanahorias que están cortadas bien chiquitas también por unos minutos. Y es muy importante que empecemos por la zanahoria porque es lo que lleva un poquito más de cocción que los otros vegetales. Añadimos la cebolla y removemos. Y por último el morrón. El huevo lo vamos a hacer aparte porque si no podemos correr el riesgo de que nos quede demasiado seco. Entonces cascamos los huevos y apenas los vamos a batir porque no queremos incorporar aire sino que es más bien para unirlos. En un sartén o cacerola aparte calentamos aceite y luego vertemos de una todo el huevo. Ahí esperamos y vamos removiendo hasta que el huevo quede pronto. Lo importante aquí es poder retirarlo del fuego para que se mantenga cremoso y no se acartone. Ahora volvemos a las verduras. Añadimos el pollo que está previamente sellado y lo mezclamos. Es momento de colocar el jengibre que yo estoy utilizando el polvo pero también pueden utilizar la raíz y el ajo. Añadimos la salsa de soja y es a gusto pueden utilizarla pueden no utilizarla. La cantidad es la cantidad que ustedes deseen. Y ahora incorporamos el arroz. También la cantidad de arroz es a gusto. Hay gente que le gusta que quede un poco blanco. A mí me gusta que quede bien impregnado. Así que ustedes también le van dando la vuelta según gustos con respecto al arroz. Por último agregamos un poco más de huevo revuelto. Tienen que probar a hacer esta receta muy fácil, riquísima, económica. La verdad que es un comodín. Y bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.